Bienvenidos a Remedios en Español. Hoy les traemos una infusión con potentes antioxidantes para combatir los efectos de los radicales libres y el envejecimiento prematuro. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y ¿de qué país nos estás viendo? Los antioxidantes son sustancias con muchos beneficios para nuestra salud. Entre ellos, podemos destacar el más conocido, prevenir la oxidación o el daño celular causado por sustancias tóxicas llamadas radicales libres. Estos son los responsables de que nuestra piel y cuerpo junto a los órganos envejezcan con el tiempo, algunos más rápido que otros por el estilo de vida que llevan o los hábitos que tienen a diario, los cuales pueden provocar los radicales libres. ¿Y cuáles son estos hábitos? Pues entre ellos están el tabaco, dormir poco, ejercicio intenso, la contaminación, exceso de alcohol, el estrés, exceso de sol, una dieta desequilibrada y otros más. Todo esto conlleva a que envejezcas más rápido de lo normal. Sin embargo, estás a tiempo de cambiar tus hábitos y de paso, hasta brindar una ayuda a tu cuerpo para combatir de mejor manera los radicales libres y sus efectos. Y todo gracias a la gran cantidad de antioxidantes que pueden aportarte estos ingredientes. Puedes evitar el envejecimiento prematuro, es decir, no es que no vas a envejecer nunca, sino que podrás retardarlo, podrías llegar a tus 50 aparentando 30 años y cosas por el estilo. Entre sus antioxidantes, podemos mencionar el aporte de vitamina C, al igual que el estragol y polifenoles, que permite retardar y combatir la oxidación de las moléculas, evitando así el envejecimiento celular y otras tantas enfermedades concernientes a la edad. Como cardiovasculares, degenerativas como pérdida de la memoria y hasta cancerígenas. Como puedes notar, esta infusión será bastante efectiva para cuidar todo tu cuerpo y tu salud, tanto retardando tu envejecimiento como evitando varias enfermedades, además de los otros grandes beneficios de estos ingredientes. Y para su preparación, solo necesitas aproximadamente una cucharadita de tomillo, aproximadamente una cucharadita de estragón y dos vasos de agua. Las cantidades pueden variar. Nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Simplemente, pondremos a hervir el agua y al llegar a su punto, agregamos los ingredientes para dejarle servir por unos 6 minutos. Pasado este tiempo, apagamos y tapamos para dejarle reposar por unos 15 minutos más. Luego colamos y servimos la infusión. Puedes consumirla tres veces a la semana en cualquier horario del día, dejando un día por medio de cada uno. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. Adiós.